¿Y mi madre? Está ayudando a María José. Bruno tampoco ha llegado. ¿Bruno va a venir? ¿Por qué lo invitó? Pues para que le quede claro que aunque a la niña María José no recuerde nada, él no debe de meterse con la mujer ajena. Que los vea los dos juntos para que no se le olvide que es tu mujer. Está bien, al fin, que todavía hay cosas que le quiero preguntar. Algo me dice que no es tan inocente como asegura. Yo pienso lo mismo que tú. Y estoy segura que Ulises no tuvo nada que ver. Bueno, eso lo veremos, Raquel. ¿Ya vieron lo linda que está María José? Estás preciosa, mi amor. ¿Te molesta que te halague? No, es que no me acostumbro a que me llamen María José. Claro que no, porque todos pensamos que era Sandra. Tenemos la culpa de haber sido engañados por Ulises. ¿De Ulises? No. Por favor, no quiero discusiones. Vamos a la mesa. Qué linda estás, mamá. Ella no es tu amor, ¿escuchaste? Es mi mujer. No es tu mujer. Están divorciados y ella se estaba dando una oportunidad conmigo. ¿Qué tiene que pasar para que te des cuenta que llegó a tu vida por un error? Que de haber podido hubiera escogido a cualquier otro menos a ti. Llegó a mi vida gracias a que tú me la trajiste. Y así se va a quedar. Eso es lo que tú dices. Fue un error hacer esta cena, madre. Este idiota es un necio que lo va a echar todo a perder. Aún es de aquí, me dirá que yo voy a sonar a otro lado. No, tú no te la dios a ninguna parte. ¡Suélteme los dos! ¿Ves lo que haces? ¿Te das cuenta? La estás lastimando. La estoy protegiendo de ti. Y si vuelves a ponerle una mano encima, te juro. Déjate de estupideces y amenazas. Vamos a acabar eso de una vez como lo quieres. ¡Por Dios del cielo, Pato! ¡Por favor, basta ya! ¡Se lo juro, mamá! ¡Por favor, hijo! ¡Ya! Es cierto, no puedo ni ir a hacer esta cena. Alejandro, ¿por qué no llevas a María José a algún otro? ¡De ninguna manera! ¡El que la va a llevar soy yo! ¡Ya cállate! María José se casó con él y tiene más derecho. ¡Tú cállate, viejita del demonio! ¡No me hagas así a Felipa! Me voy con Alejandro. Tú estás muy exaltado y tienes que calmarte. Pero, Sandra... ¡Es lo que quiero! Ya lo viste, ¿verdad? Está bien. Pero no te dejes engañar. Este bueno para nada podrá decirte muchas cosas, pero lo único cierto es que desde que lo conoces no has tenido un momento de tranquilidad. Y de seguir con él todo va a seguir igual. Por favor, piensa bien las cosas y... A ver, ¿por quién te decides? Por favor, lárguete una vez. Cuánto lo siento, hijo. No quería hacerte pasar este mal momento. Para, no te preocupes. Yo voy a hacer que disfrute el resto de la noche. ¿Sí? Tranquila. Mamá. Cuídense. Vamos a la hora, don Madre. Sí. ¿Se dieron cuenta? Uno nunca va a quitarle el ojo de encima a María José.